¡Ey! ¡Vamos todos queroveros! ¡Qué bonita rumbita! Lola, con tu indiferencia, a mi corazón lo vas a matar. Sabes muy bien que se está muriendo por ti, sin tu querer se quede en cara de latir. Lola, ay Lolita, Lola, conmigo vas a acabar. Ave María, Lola, conmigo vas a acabar. Ay, mira, 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 Lola, Lolita, conmigo Lola vas a acabar. Ave María, Lola, contigo vas a acabar. Desde que te estoy tratando, vivo mi vida sufriendo. Desde que te estoy tratando, vivo mi vida sufriendo. Porque tengo un sentimiento que ya en el hueso me está dejando. Ave María, Lola, contigo vas a acabar. Ay, mira, mira, Lola, Lolita, conmigo Lola vas a acabar. Ave María, Lola, contigo vas a acabar. A ti que te gusta mucho, y a mi que me vuelves loco. A ti que te gusta mucho, y a mi que me vuelves loco. Te pusiste liqui liqui para comerme Lolita y cocón. Ave María, Lola, contigo vas a acabar. Ay, mira, 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 Lola, Lolita, conmigo Lola vas a acabar. Ave María, Lola, contigo vas a acabar. Cuando te miro, yo veo, que tú la espalda me das. Cuando te miro, yo veo, que tú la espalda me das. Si lo haces porque soy feo, la culpa de ello tiene papá. Ave María, Lola, contigo vas a acabar. Ay, mira, 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 Lola, Lolita, conmigo Lola vas a acabar. Ave María, Lola, contigo vas a acabar. Que bonita esta...